¿Está? ¿Qué es eso? Tira para abajo, güey! ¡Ấlame! ¡Cárate, cuidado! ¡Está una copeta, tírale! ¡Tírale! A tiros, pedradas y botellazos se enfrentaron agentes policiales y moradores del sector Hermanas Mirabal, luego de que estos lanzaron basura a la Avenida Libertad. El enfrentamiento, que duró más de 15 minutos, se originó luego de que dirigentes de esa barriada, a bordo de un camión Daigatsu, tiraron desechos en la Avenida Libertad en protesta porque el Departamento de Ornato del Ayuntamiento Municipal tiene alrededor de una semana que no les recoge los desperdicios. El dirigente comunitario Silvestre de la Cruz condenó la acción, a la que calificó de un abuso y una provocación, ya que solo protestaban de manera pacífica. Nosotros pacíficamente recogimos la basura y fuimos a llevarla a la Avenida, nosotros fuimos a llevarla a la Avenida a la basura porque no la recogen y la policía llegó haciendo disparos, nosotros no vamos a aguantar esto porque ellos están abusando demasiado, aquí hay hombres que están dispuestos a dejar la cabeza, nosotros no tengamos miedo a nadie, nosotros que somos pacíficos, pero diáselo para adelante, si no lo suelto va a haber candela. Ntn y Dalmis Arias.